Pero no nos vamos a perder la oportunidad de hacer un contrapunto de imitaciones en esta noche, así que si les parece, señor Querebleán, le doy la palabra. Pero cómo no, realmente una maravilla estar en el canal, que es la casa de uno. ¡Oh, oh, oh! Pero qué cogote, realmente estamos haciendo pura, pura televisión. Señoras y señores, en esta mesa de Pugla Invita vamos a recibir nada menos que... ¡Oh, oh, oh! Dos veces presidente de la República, el señor Julio María Sanguinetti. Adelante. ¡Bien, bueno, bueno! ¡Ay, pero qué cogote! Bueno, muchas gracias, Sergio. No hay cosa más linda que poder reunirnos todos los sábados, en este caso, como condición sine qua non de lo que es la familia, ¿no? En torno a programas donde todos podemos mirarlo. Que hoy cada vez, desgraciadamente, cada vez es más extraño. Es una rara avis en lo que es la televisión uruguaya, pero hoy lo podemos hacer. Pero cómo ha levantado el partido colorado, doctor Sanguinetti. Es maravilloso. Sí, 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 trajimos un buen gato hidráulico, que era la manera, la única forma de levantar eso. Venía a levantar este muerto, me dije, bueno, ya estamos, tratando, remándola, estamos remándola. Pero bueno, Daisy Turnoy sabe de eso porque ella es una representante del Partido Socialista, ¿no? Así, Daisy, un gusto compartir la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, si habré bailado con Gerardo Nieto. ¿No es así, doctor Larrañaga? Efectivamente, nosotros lo hemos tenido varias veces, cuando tuvimos no solo en Minas de Abril, lo hemos tenido en el altar de la patria, bailando polca, bailando chamamé, bailando charango, y por qué no también con polvo de estrella, que obviamente pasábamos lindo, pasábamos bien. Quiero decirles que estén tranquilos en el programa, consentidas, porque está totalmente garantizada. ¿Lo qué? La seguridad está totalmente garantizada. No me empuje. El que me está empujando es él, yo lo empujé. Yo lo que me sacaron del lugar, y yo me quise poner en un lugar. Eso es lo que pasó. Pero le dio un alcanso a uno, le dio un empujón con el culete. Le metí culo así. Está perfecto, está perfecto. Porque el ministro es un hombre meticuloso. Está muy bien. ¿Cómo es eso a andarle metiendo el peso a los ministros? ¿Dónde se vio? No se angile. El ministro del Estado. Del Estado. Muchos más gracias por la invitación. Precisamente, está buenísimo estar acá, con los nietos, con Diego, con todo el mundo, ¿no? Y de Menchi Menchi, uno cuando viene, ¿no? Discúlpenme si se me atraviesa un poco el idioma, ¿no? Se me atraviesa porque estoy jugando en Brasil. Quiero aclarar que, si bien es verdad, es cierto, es totalmente cierto que hoy estamos endulzados con las mieles de un faraón Godín, de un tal vez, de un Suárez en el exterior, pero hablar de la selección de Lugano a nosotros nos hacía tomar coraje, nos hacía tomar valentía, nos hacía tomar. Y eso es lindo, eso es lindo, porque nos reconciliaba con nuestra propia nacionalidad. ¿No es así, Sergio? Realmente una maravilla los invitados que hemos tenido, que, oh, qué cogote. ¡Aleluya! Señoras y señores, una maravilla. ¡Muy bien! ¡Muy bien que no se pierda el programa consentido! ¡Yo también!